en la avenida Villa del Triunfo, en la colonia Villas del Arco, donde ya se han registrado otros homicidios en esta zona, incluso hace un mes se localizó una cabeza humana en una manera, y ahora un ataque a balazos deja a un hombre sin vida en la avenida Villas del Triunfo, Arco del Triunfo, perdón, en la colonia Villas del Arco, en el municipio de Al Carmen, a unos 500 metros de donde quedó esta persona sin vida, anoche también se registró un ataque a balazos que dejó a otra persona fallecida. Están investigando los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, están indagando si este hecho tiene relación con el sucedido anoche alrededor de las 10 horas, a unos 500 metros de donde quedó esta persona fallecida. La víctima ya está identificada, hay familiares en este lugar, y los agentes están realizando las indagatorias, las entrevistas, para establecer el móvil y obtener más información sobre los homicidas. La movilización que se está dando está la avenida cerrada para quienes transitan por esta zona. La información que se tiene, esperemos tener más datos en otros espacios informativos de elnorte.com. Que tengan buen día.